No, pero está en el ambiente. Ya, desde el partido no había aquí. Pero es el tipo de la barrera. Está la barrera y es que no nos vamos para allá. Sí, 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 sí. No, 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 no. Quiero hacer vídeo. A ver, sí. Bien. Mira, mira, mira que está entrando dentro del garaje Mira, mira el río Madre mía que está entrando en el garaje La madre que lo parió La madre que está entrando en el garaje